Este jueves en Boca de Todos. Recordamos con Ivana y Turbe sus antojitos durante su embarazo y también sus chismecitos calientitos. Además, Flavia Lau se somete a una conexión astral para fortalecer su amor. Y también, Olga Tañón, la mujer de fuego, nos hace mover las caderas en nuestro penúltimo programa. Y Carloncho regresa y nos dice quiénes están en Boca de Todos. Este jueves a la una en América.